¡Suscríbete al canal! El canal tiene buen clima, pero en verano puedes cambiar los supermercados por granjas o mercados locales. En cualquier provincia que te encuentres, puedes buscar en internet la frase Farmers Market y te saldrá una lista de mercados semanales de acuerdo a tu ubicación. La ventaja con estos mercados es que todo lo que se vende ahí es local y orgánico. La desventaja es que los precios son a veces más altos. Sin embargo, si decides ir directamente a las granjas, los precios son más bajos que en Costco. Los productos son orgánicos y estarías apoyando la generación de empleos, porque los campos son trabajados en su mayoría por inmigrantes latinos. Escucha la entrevista al final del video. Otra ventaja es que en algunas granjas tienen animales y puedes convivir con ellos. Solamente busca Country Farms en internet y aparecerán las granjas más cercanas de acuerdo a tu ubicación. A muchas de ellas se pueden llegar tomando el servicio de transporte de tu localidad. Caramba de desventuras ¡Gracias! 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 ¡Pap ¡Suscríbete! 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 ¿Y con todo eso si ahorras? Mucho. ¿Mucho? Si, porque por la diferencia del cambio en México se hace. De uno se hace trece veces nueve en México. ¿Entonces manda dinero a su familia o se espera al final? No, estoy uniendo cada quincena. ¿Les pagan ustedes con tarjeta de débito? No, con cheque. ¿Ya? Con cheque. ¿Cheque? Si, para cambio. Aportador. ¿Cuál es su nombre? Isaías. Isaías. Natalia, mucho gusto. Igualmente, gracias. A cada estado llega este programa. Se maneja servicios total de empleo. Ya, como normalmente la gente llega a las oficinas de servicios total de empleo a buscar trabajo, porque ellos son los que te recomiendan a los patrones. Y ahí está el programa ya. Si quieres ingresar, pues yo tengo que entregar toda la documentación que te pide. Acá a la embajada de Canadá. ¿Y quién paga? Cuando yo me vine, la visa y todo eso, yo tuve que pagarlo. ¿Usted también? Si, también me paga. ¿O la paga quien lo contrase? O sea, sí. Ellos las pagaron pero… ¿Al principio? Sí. Ya me paga. O sea, en todo lo que es estar aquí. ¿Y por cuánto tiempo les dejan a ustedes venir aquí la visa? La visa se termina siempre todo hasta el 15 de diciembre. A todos. Pero el contrato no va a ganar desde los ocho meses. ¿Y usted ha logrado este contrato? Ocho meses. No. Solo siete meses. Bueno, porque me tocaba que hay otros farmeros que contratan. Ocho meses. Pero no todos los farmeros, pues algunos contratan por tres meses, otros cuatro. Depende de lo que cultiven. Pero sí, sí nos ha habido.